El pasado no es estático ni distante, influye directamente en nuestra cotidianidad. Esto se evidencia claramente cuando retomamos las herencias de los grupos indígenas. En este video de Profe en Casa, conversaremos sobre el desarrollo cultural de los mayas, aztecas e incas. Retomaremos sus aportes y su legado para el desarrollo de nuestra sociedad. Artesanía, valores, alimentación, cosmovisión y su orden social, así como su relación con el medio ambiente. Somos Héctor, Mónica y Carlomano. Y hoy seremos sus profes en casa. Los pueblos autóctonos costarricenses fueron parte importante del mosaico interrelacionado de sociedades aborígenes, manteniendo una estrecha relación con los mayas, aztecas e incas, que se ubicaban al norte y al sur del continente. Derivado de estas interacciones, se heredaron importantes legados económicos, políticos y sociales. La civilización maya se extendió por el sur de la península de Yucatán, lo que hoy es Belice, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador, entre los siglos III y XV después de Cristo. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades autónomas e independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Las construcciones mayas se hicieron básicamente de madera y piedra. Realizaron todo tipo de edificaciones, pirámides, palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, baños de vapor y calzadas que unían las ciudades principales. Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal son algunos de los asentamientos mayas que por razones aún desconocidas fueron abandonados. Desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él, escribieron sobre medicina, botánica, historia, matemática y astronomía, entre otros. Se conservan, además de las inscripciones, algunos textos como el Copolvú, que trata sobre la creación del mundo desde el punto de vista maya. Además de códices, sobre profecías, adivinaciones, horóscopos y un calendario muy preciso, con un año solar de 365 días, pero con meses de 20 días. Esto se debía a que utilizaban un sistema de numeración vigesimal posicional. Representaban el cero, con lo que podían realizar operaciones matemáticas complejas. El punto tenía un valor numérico de 1 y la raya de 5. La base de la economía era la agricultura. Utilizaban la rotación de cultivos para aprovechar mejor los terrenos. Sus principales productos aún los seguimos utilizando y fueron El maíz como base de la alimentación. El algodón para sus tejidos. Y el cacao que tuvo tanta importancia que llegó a ser utilizado como moneda. La élite social estaba constituida por los sacerdotes y nobles, quienes residían en la ciudad, que era el centro religioso. Entre más cerca se vivía de la ciudad, más importante se era. Por eso los campesinos y esclavos vivían lejos de ella. Los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero fueron destruidos por diferentes catástrofes. El universo estaba dividido en tres partes. El cielo, la tierra y el inframundo. Su práctica religiosa era animista. Es decir, para ellos todo tenía alma. Por eso daban cualidades humanas a animales, fenómenos u objetos. También era politeísta, o sea que creían en varios dioses, destacando la figura del dios del maíz, el dios del sol y el dios de la luna. Los aztecas llegaron al Valle de Anahuac, en la actual Ciudad de México, a principios del siglo XII d.C., procedentes del noroeste. Posteriormente, otros grupos, guiados por sacerdotas y caudillos, se asentaron sucesivamente a orillas del lago Pátzcuaro y en Coatepec antes de llegar al valle. En uno de los islotes del lago Texcoco, la visión de un águila que se comía a una serpiente posada sobre un nopal, les indicó el lugar en que debían construir su centro de poder, Tenochtitlán, fundada en 1325 d.C. Actualmente, en ese lugar, se encuentra la Ciudad de México. Un grupo de varias familias componía el Calpulli, unidad social en la que sus miembros se encargaban de funciones diversas. Uno de los rasgos más característicos de la sociedad azteca era su división. La nobleza, que estaba formada por los miembros de la familia real, los jefes militares, los jefes de los Calpulli y el resto del pueblo. Su economía se basaba en el comercio y la agricultura. Pero, si los aztecas vivían en un lago, ¿cómo hacían para cultivar? El problema de la falta de tierras para cultivo lo resolvieron construyendo huertos flotantes llamados chinampas, hechos con cañas, ramas, barro y limo. Además, conocían las técnicas del barbecho y la irrigación mediante diques y acequias. También utilizaban abonos vegetales y animales. Algunos de los productos que los aztecas cultivaban eran maíz, cacao, frijoles, ayotes o calabaza, melón, chiles y aguacate. Otros recursos eran las aves acuáticas, pescado, la sal del lago de Texcopo y el basalto con el que se construían metales. En los mercados se practicaba un activo comercio sustentado por el trueque, empleando las semillas de cacao como cambio o para equiparar diferencias. El precio de las mercaderías variaba según la cantidad de semillas existentes. Los aztecas sumaron a sus propias creencias religiosas las de los pueblos vecinos. Su religión era politeísta, aunque predominaban unas pocas divinidades principales. Los dioses aztecas más importantes estaban relacionados con el ciclo solar y la agricultura. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica de sacrificios humanos, en los cuales utilizaban prisioneros de guerra. La divinidad más importante era Quetzalcóatl, que era el dios del viento, de la vida, de la fertilidad, inventor del maíz y de la agricultura, creador del calendario solar y organizador de los ritos religiosos. El máximo apogeo de la civilización inca se produjo entre 1440 y 1532 después de Cristo, cuando fortalecieron su capital, Cusco, y expandieron su dominio hacia otros territorios. El imperio inca se ubicó predominantemente a lo largo de la cordillera de los Andes, en los actuales territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que significa cuatro regiones unidas entre sí. La unidad básica de la organización social inca era el Aiyú. En esta vivían personas con un antepasado común. En cada Aiyú se establecieron diferentes relaciones de poder. Los intercambios comerciales se realizaban por parte de los jefes. En un imperio tan extenso como el Inca, se exigía un modo eficaz de comunicación entre las diferentes regiones. Para esto utilizaban los chasquis, que era un equipo de corredores que llevaban los mensajes por medio de relevos. Si tomamos en cuenta que los incas vivían en un terreno montañoso y quebrado, ¿de qué manera lograron hacer las vías de comunicación más eficientes? Los incas crearon puentes colgantes de varios metros de largo, algunos de los cuales permanecen hasta nuestros días. Estos puentes también se utilizaron en el comercio y para mantener unido políticamente al imperio. Sus obras de ingeniería son sorprendentes, como se observa en Cusco y Machu Picchu. El imperio Inca era teocrático, es decir, que su vida y cultura se regía por la religión. Los rituales se relacionaban con las labores agrícolas, la sanación de enfermedades y la convivencia en el Aiyú. El dios principal era Viracocha, creador de todas las cosas vivas. Además, consideraban que el emperador o Inca era descendiente del dios Sol al que llamaban Inti. Asimismo, consideraban a la tierra como madre y la llamaban Pachamama, lo que resalta la importancia de la agricultura como fuente de riqueza y sustento. La agricultura fue la base de su economía. Sus principales cultivos fueron la papa, la coca y el maíz. La papa constituyó el alimento más importante. El maíz y la coca fueron plantas sagradas. Los incas construyeron canales de riego y desarrollaron la técnica de cultivos en terrazas, la cual permitía utilizar las laderas de los cerros de una manera semejante a gradas que contenían tierras fértiles. Otra actividad importante fue la ganadería de llamas, alpacas, guanacos y micuñas, de las cuales se extrajo carne, lana y pieles. Además, su excremento fue utilizado como fertilizante natural. Los incas no desarrollaron un sistema de escritura. Para llevar las cuentas de tropas, suministros, pobladores y otros datos, así como contabilizar los productos intercambiados, utilizaron cuerdas de diferentes colores atadas con nudos llamadas quipo. Al momento del contacto con los españoles, tanto los aztecas como los incas mantenían el control de importantes regiones en el continente, razón por la cual los conquistadores decidieron intervenir primero estas zonas con el fin de dominar toda el área. Este hecho cambió radicalmente la forma de vida de los indígenas en aspectos económico-productivos, políticos y, por supuesto, culturales. Además, el mestizaje y la implementación de una serie de medidas propias del colonialismo llevaron a la reducción de los grupos indígenas y a su invisibilización dentro de nuestra historia. En el caso específico de Costa Rica nos reconocemos como un país pluricultural y multietnico donde a cada paso podemos encontrar ese legado cultural de nuestros antepasados prehispánicos y también de otras culturas que se plasman en el rico mestizaje presente en la sociedad actual. El legado es vasto. Veamos. De los pueblos mesoamericanos frijol, maíz y sus derivados, calabazas, oayotes, tabaco, cacao como bebida y moneda, cocotes, achiote, aguacate, chile y otros. En el caso de las infrencias suramericanas los aportes son concretos. Desarrollo arquitectónico, técnicas para el trabajo en piedra, el desarrollo de la orfebrería y los aportes relacionados con los alimentos como la papa, variedades de maíz, pejiballe y la yuca, entre otros. Al observar nuestra cotidianidad, la herencia cultural indígena está presente en ornamentos ceremoniales o cotidianos, collares, aretes y decoración corporal con maquillajes o tatuajes. Nombres de lugares como Acerrí, Escazur u Jarrás se derivan de palabras indígenas. Por otra parte, es necesario destacar la enseñanza de estos grupos indígenas y su relación respetuosa y armoniosa con el medio en que nos desenvolvemos. Hoy como ayer, la tierra es la madre que provee, que acompaña y protege y esta visión debe guiar nuestras acciones. Como sociedad presente y futura, debemos implementar la visión que guió la forma de vida de nuestros antepasados indígenas. Lo invitamos a que usted también sienta y busque los sellos de nuestra cultura y que todos juntos podamos valorar y seguir descubriendo nuestra historia. Continúe viendo más videos de Profe en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!